Aquí a la vuelta, invita a los pichinis, todo confirmado sábado 9 de mayo. San Pablo Atopan, Víctor Pérez y Pedro Fonga, allá por la zona de Toluca. Bueno, empezamos a trabajar con este tema que nos dice la grabación. Y bueno, pues hoy que estamos hablando de lo nuevo, de la música. Vamos a llegar a este tema para todos los publicistas que nos acompañan, para publicidades en pájaro, para los amigos que vienen hoy directamente de Santa Cruz a Tizapán. Y bueno, pues es el tema también para los publicistas que hoy vienen de, como de, así, de la dilapa sancera, maldive. Vamos a bailar este tema que nos dice, baila conmigo. Cumbia santa y rumba para los hermanos Ponce con la conga hasta la tumba. Primero de mayo nos vemos en el asado de caracoles. Hasta allá van a ir. Bueno, pues un saludo para los hermanos Ponce. Vamos a bailar el tema que nos dice, esa cumbia pegajosa, baila conmigo. ¡Adiós! Como dice... Esto nos dice, baila conmigo. ¡Vamos a bailar! ¡Baila conmigo! 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 ¿Cómo dices? Baila, baila, baila conmigo ¿Cómo se llama? Saludos a la Mayden, Mago Inmi Graciela, con Gaideto. ¿No sabes? ¡Vaya! Ahí estamos los hermanos Ponce. Nos vemos el primero de mayo en el azar. ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Mira cómo baila la gente! ¡Sabor y sabor! ¡Y sonido! ¡Cumano! ¡Allá! ¡Baila, baila! ¡Qué sabor! ¡Así se baila el champín del Arlapulco! ¡Baila conmigo! ¡Dice! ¡Driple y cañón! ¡Para la banda cabrona! ¡Apoyando al más alto del peñón! ¡Pedro conga de corazón! ¡Dice! ¿Cómo se llama? ¡Baila, baila, baila, baila conmigo! ¡El huevo negro! ¡Driple y cañón! ¡Driple y cañón! ¡Baila, baila conmigo! ¡Driple y cañón! ¡Ahí está para Nilda Juárez! ¡Con mucho cariño! ¡No sé qué tienes mujer! ¡Allá! ¡Cuando te miro bailar! ¡No me puedo contener! ¡Cómo dice! ¡Cuando empiezo a cantar! ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Negra, baila, baila conmigo! ¡Para Maite, Mago, Inda y Graciela! ¡Negra, baila, baila conmigo! ¡Como llegas del salón! ¡Se los saca y me llamarles! ¡A Salmoloya del Río! ¡Allá nos vemos el 8 de mayo! ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Negra, baila conmigo! ¡Como dice! ¡Baila, baila conmigo! ¡Negra, baila este ritmo! ¡Negra, baila conmigo! ¡Rico! ¡Rico! ¡Esta noche el sabor y saber! ¡Buena música! ¡Buenos luces! ¡Buen sonido! ¡Y sobre todo buenas viejas! ¡Viste! ¡Siento cordón! ¡Qué bonita luces! ¡Biense! ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Negra, baila este ritmo! ¡Baila, baila conmigo! ¡Negra, baila este ritmo! ¿Como se llama? ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Baila, baila conmigo! ¡Negra, baila este ritmo! ¡Selos a la familia Saldaña! ¡Y familia Ramírez! ¡Siempre la conga! ¡Siempre Pinto en Vélez! ¡Ay, está la banda del dragón rojo! ¡Sampito en Atapulco! ¡No me puedo contenir! ¡Y es cuando empiezo a cantar! ¡Dice! ¡Baila, baila conmigo! ¡Negra, baila este ritmo! ¡Baila conmigo! ¡Esa noche! ¡Hasta Luis y Luca! ¡Siempre Marisol la conga y ahora! ¡Fantasmas! ¡No me pongo en tu caminar! ¡Como dice! ¡Cuando no quieres bailar! ¡El mundo empieza a gritar! ¡Baila, baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila este ritmo! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Negra, baila este ritmo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila, doña Sofía y la camioneta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila, doña Sofía y la camioneta! ¿Y hace más? ¡Dice! ¡Baila, baila conmigo! ¡Esa noche baila conmigo! ¡A todos los amistades villanas! ¡Los escena el autotransporte! ¡Baila, baila conmigo! ¡A todos los amistades villanas! ¡Baila este ritmo! ¡Y hace más de mi asopi! ¡Baila, baila conmigo! ¡De la camioneta! ¡El ritmo! ¡Baila! ¡No sé qué tienes mujer! ¡Cuando te miro bailar! ¡No me puedo contener! ¡Los escenas siempre con la coca y sanar! ¡Baila, baila! ¡San Peter, Andapurco! ¡Baila! ¡Baila ese ritmo! ¡Baila conmigo! ¡Víctor Pérez, Pedro Conca! ¡Y sonidos... ¡Cubanos! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila conmigo! ¡Con los dos días! ¡Que me escuche! ¡Esa va! ¡Es el dobro de Pedro Conca, Víctor Pérez! ¡Eso nos dice Baila conmigo! ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Ajá! ¡Ella, baila ese ritmo! ¡El gigante será el gigante! ¡El rey será el rey! ¡Baila conmigo! ¡Era Pedro Conca es la pura ley! ¡Esa banda cabrona!